Sale pues para Michelada Frisco, si los reyes del río los saludos como no hay la gente de Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Durango, Oaxaca, ánimo pues El señor Rodolfo Juárez dice de esta manera Que las mulas nos pisen en falso, porque vamos haciendo veredas Pues llevamos semilla y provisiones, también varios rollos de manguera Vamos a sembrar bastante mota, en el mero filo de la sierra El terreno que tengo apartado, tiene buenos aguajes cerquita Pero vamos a hacer campamento, en las cuevas de más arribita Pues está estratégicamente, para controlar toda la vista Por si acaso nos sale el chamuco, traemos cuernos y un borral de parque Armas cortas de grueso calibre, y también rifles de largo alcance Porque aquí hay que cuidarse de todos, para sacar el negocio adelante A los ardos no les tengo miedo, pero siempre hay que estar prevenido Especialmente cuando ya empiezan, a follar bien bonito el plantillo Porque hay muchos que son bajadores, y que quieren pasarse de vivo En el cerro que tengo la siembra, el boludo no alcanza a mirarlo Por un lado lo tapan los pinos, y por otro los alcantilados Está el guacho, el caguamo y el diablo, y el caballo que la están cuidando Ya sacamos las seis toneladas, y en las cuevas nos estamos secando Y ya todas las tengo tratadas, un señor me la viene comprando Venga prima a brindar como ganas, que hasta siempre ya vamos planeando